Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe De Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupe y Alto Y los Mejías en Vega Baja ¡Que gocen! Bomba bomba Para siempre Bomba bomba tan presente Aquí lo canta mi gente Bomba bomba Para siempre Baila baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba 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 Para siempre Bomba 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!